Hola Youtuberos, soy Ophionbre de nuevo. Esta vez os voy a dar un breve análisis a los escenarios de Mario Kart 8, para la Wii U, que será lanzado en el 2014. En este juego, los circuitos estarán girados hasta los 180 grados y los karts tendrán ruedas que adaptan a esos ángulos, volando sobre la pista, con unos gráficos en alta definición casi al límite. Voy a decir 7 ejemplos confirmados. El primero es el típico circuito junto al castillo de Peach, que habitualmente es la pista inicial en la mitad de los juegos de Mario Kart. Aunque este presenta altamente definitivo, con toque de resolución de PS3. En segundo lugar está el circuito montado sobre una ciudad costera, la curiosidad de este escenario es una estatua de Peach, que simula la estatua de la libertad de Nueva York. En siguiente lugar está el nuevo diseño del desierto seco seco, con aspecto de un desierto sacado de otros juegos por sus gráficos, pero en realidad es un desierto del Super Mario. Por otro lado está la pista musical, compuesto por instrumentos musicales de proporciones gigantescas. Si el vehículo pisa una tecla, sonará una nota, lo que da un ligero aumento en el entretenimiento. En el quinto lugar está el nuevo diseño del circuito de la mansión Du, con las pistas en ángulos variados y adversos, cambiándolas por la brujería. Temeroso para nuestro amigo Luigi. También un escenario más curioso, es la pista de los molinos dulces. Esto es sin embargo, oficialmente, el segundo mundo de dulces posterior al Sugar Rush de Romperalp. Ya que a partir de aquí, los dulces en videojuegos duplicaron su frecuencia. Pero al recorrer esta zona, si te da la idea de que quieras que salga un personaje típico de esa zona, como por ejemplo, Vanellope, pues te vas a decepcionar mucho, ya que solo se puede jugar los personajes de Nintendo. Para entenderlo mejor, os dejo un link en la descripción del video, la evolución de los dulces de videojuegos. Y seguimos con la última pista de carreras del Mario Kart 8, basado en unas ruinas en las que no se por donde se sitúan, ya que no tengo mucha información sobre esta pista. También se dice que quizás salga las versiones Wii U del Castillo, de Bowser y del Circuito Arcoiris. Bueno, este análisis ha sido breve, porque el juego en estas fechas no ha sido estrenado todavía. Si os ha gustado el video, comenten y suscribanse. Hasta la próxima.